Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un tema, lo voy a tratar de hacer breve porque en sí no quiero irme muy allá del tema. Probablemente haga una segunda parte de esto, que es un tema muy profundo, pero hoy les voy a hablar un poco sobre los estafadores. Y es que la razón por la que decido hacer esto es porque me ha tocado ver muchos de ustedes, o sea, varios, se los juro que no ha sido uno o dos nada más, sino que varios. O sea, a lo largo de este canal me ha tocado hablar con personas que de cierta manera tienen ese presentimiento de que la persona con la que están hablando, que supuestamente es un militar, no es realmente quien dice ser. Y esto suele suceder mucho, o sea, es más común de lo que yo creí. Esto usualmente sucede por internet, o sea, tú puedes llegar a conocer a un supuesto militar por Instagram, por Facebook, por cualquier aplicación, ¿no? Y te hablan primero, pues obviamente te van a hablar bonito, te van a querer conquistar, se van a ganar tu confianza. Te dicen que están en, usualmente casi siempre dicen que están en Siria, pero a veces pueden decir que están en Irak, en Afganistán, etcétera, que están en una misión. Y suelen decir que no tienen acceso a sus tarjetas o a su cuenta de banco, que no pueden hacer llamadas o videollamadas, no pueden salirse de allí, que llevan ahí mucho tiempo y que ya no ven la hora de salirse, que quieren casarse contigo y que te van a enviar ciertos documentos para que los firmes y que tú lo vas a mandar de regreso a no sé quién para que los dejen salirse de allí y regresar, etcétera, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de personas por lo general. O sea, estoy 100% segura que si tú te has topado con alguien que te ha dicho estas cosas o que te ha mencionado esto de que no tiene acceso al dinero, a su cuenta de banco, que está en una misión, que no puede hablar por teléfono, etcétera, te están mintiendo, lo más segurísimo esta es una persona que está haciendo pasar por militar. Por lo general, sí te mandan fotos, te mandan fotos de supuestamente ellos en uniforme, que esas fotos ellos se las roban a militares reales. Entonces, las fotos que ellos te mandan sí son de militares reales, pero la persona que está hablando detrás de esa foto no es realmente la persona de la foto. Entonces, es alguien que se está robando el contenido de alguien más que sí es militar y que se roba esas fotos con el propósito de estafar a personas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas civiles, especialmente los civiles, porque se abusan de los civiles, porque no tienen mucha información de la vida militar, cómo funciona el ejército, especialmente si es el ejército de Estados Unidos, que es un país que desconoces y probablemente tú estás en otro país. Entonces, pues, te terminas creyendo todo lo que te dicen, ¿no? Te terminas creyendo de que en el ejército que son muy duros, que no te dejan usar teléfono, etcétera, y pues no sabes si confiar o no. Entonces, yo realmente te recomiendo que te informes, te informes mucho sobre la vida militar. La vida militar no es así, así estés activo. No es como que te prohíben hablar por teléfono, te prohíban hacer videollamadas, o te prohíban tener acceso a tu cuenta de banco, a tu propio dinero. Entonces, todo eso son mentiras. Tengan mucho cuidado. Yo no sé ni cómo explicar esto, ni cómo hacerles abrir sus ojos para que estén muy cautelosos de las personas con las que están hablando. Afortunadamente, me ha tocado tipo así como rescatar a algunos de ustedes que me han contactado y me han dicho que mira, que estoy hablando con esta mujer que dice que es militar y me está diciendo esto y aquello, o con este muchacho que dice que está en Siria y que no tiene acceso a su cuenta y me está pidiendo tanto de dinero. Es mentira, amigos, totalmente mentira. No mantén dinero, no mantén tarjetas de regalos a nadie, no mantén papeles, no firmen nada, no den información personal a nadie. Si realmente esa persona fuera militar, créeme que a esa persona no le hace falta nada. Así esté en Siria, esa persona tiene un techo, tiene comida, tiene acceso médico, tiene acceso a servicios religiosos, tiene acceso a consejeros, o sea, no les hace falta nada. Así no tuvieran acceso a su cuenta de banco, créeme que estando en una misión, no necesitan ese dinero. Ese dinero está ahorrado. Entonces, no veo por qué un civil, o sea, por qué la vida de un militar dependa de lo que un civil haga. O sea, si yo fuera, o sea, si yo soy militar, ni digamos que me mandan a Siria y que yo me quiero salir de ahí, que ya no quiero estar ahí, me quiero regresar a casa y necesito que mi novio firme X documentos. No funciona así, no funciona así. Así estés casado legalmente con alguien aquí en Estados Unidos y te hayan enviado una misión, tu esposo o tu esposa no puede hacer nada por ti para que te regresen. O sea, no está en sus manos, o sea, no está en sus manos en que tú regreses o no. O sea, tienes que terminar con tu trabajo. Las misiones o los periodos de desplegamiento duran usualmente nueve meses, tal vez un poquito más de un año, pero regresan a casa tarde o temprano. O sea, no es como que te vas a ir a morir de muerte garantizada. No, no es así. Y muchas veces los estafadores lo hacen ver de esa manera. Entonces, eso es algo que yo quería alertarlos a ustedes. Tengan mucho cuidado con los estafadores. O sea, si usted en su sexto sentido les está diciendo algo, que algo no está bien, esta persona nunca quiere hacer videollamadas conmigo, esta persona nunca quiere llamarme, nunca me da como algo que realmente me garantice que sí es esta persona de la foto, ¿no? Entonces, si sienten eso es porque algo está mal. O sea, cuando el río suena es porque piedra lleva o algo así que dice el dicho, ¿no? Entonces, si ustedes tienen ese presentimiento es porque lo más probable es que están en lo cierto. Y cuídense muchísimo. Cuiden mucho su dinero, sus tarjetas de banco, sus tarjetas de crédito. No envían dinero a nadie. Es mentira. Todo, todo es mentira. Todo lo que te digan los estafadores. Entonces, tenga muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Hay personas que han sido realmente estafadas y han perdido miles de pesos o de dólares, créanme. Entonces, esto es más común de lo que uno cree. Mucho cuidado, amigos. Más adelante les haré un video más profundo acerca del tema. Pero, el mes pasado estuve hablando con aproximadamente dos o tres, dos personas, creo, fueron dos personas con las que estuve hablando que estaban en este, en este caso, de que estaban hablando con una persona supuestamente militar. Y, pues, todo lo que me decían que esa persona les decía no, no era coherente. O sea, no hace sentido lo que dice, ¿no? De la vida militar, de que cómo se vive ahí. Eso no hace sentido. No es así. Entonces, en cierto punto yo sí agradezco que, pues, que me pregunten a mí y me digan, me confíen, ¿no? A veces hasta me mandan screenshots, captura de pantalla de las conversaciones y todo. Entonces, puedo darme cuenta que la persona con la que están hablando está totalmente mintiendo. Es una estafadora o un estafador porque les ha pasado esto tanto a mujeres como a hombres. Entonces, hombres y mujeres tengan mucho cuidado con los supuestos militares que conocen en línea. No siempre son militares reales. O sea, como ya lo expliqué, las fotos sí son de militares reales, pero la persona que está utilizando esas fotos no es militar. Nada más quiere estafar. Entonces, mucho cuidado. Y, pues, nada, amigos. Eso fue todo por el tema de hoy. Nos vemos en un próximo video con más información militar. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.